Hola, mi nombre es Joaquín Toro, soy el coordinador regional para América Latina y el Caribe de gestión de riesgos de destrastes en el Banco Mundial. Hoy estamos con Rubén Hoffliger, que es el director para negocios con el sector público de Swiss Re. ¿Cómo ustedes están haciendo la resiliencia, gestión de riesgos? ¿Cómo el sector público promueve por un lado y el sector privado promueve por otro lado este tema? Bueno, muchas gracias Joaquín. Primero lo que yo quisiera comentar es que no hay nada que se pueda hacer de manera independiente. Creemos que el sector público y el sector privado deben de trabajar de la mano para efectos de poder llegar a tener una adecuada estrategia integral de gestión de riesgos. Es un tema donde lamentablemente vemos que a veces hay una no conexión entre ambos para poder llegar a ser cuestiones que permitan lograr una adecuada reducción de los riesgos de desastres, una adecuada mitigación y como siempre el riesgo residual que siempre va a existir, que sea conocido por el país, por el gobierno, por la municipalidad, el departamento, que lo tenga para que con ello pueda tomar una mejor decisión, una decisión con conocimiento. ¿Cuáles crees tú que son las nuevas soluciones, digamos, que ustedes están viendo en el mercado? Es conjuntar nuevamente la información existente y continuar trabajando en modelos que puedan servir tanto para fenómenos de hidrometeorológicos, huracanes, lluvias. Tenemos un gran reto con el tema de inundación, pero hay que seguir trabajando para buscar trajes a la medida de cada uno de los clientes. No existe one size fits all, eso es muy importante, son trajes a la medida en base a las necesidades y capacidades de cada cliente. ¿Cuáles crees que son los desafíos más grandes que nos vamos a encontrar en los próximos 5 o 10 años? Cada vez tenemos más activos, mayor exposición a fenómenos naturales y el seguro lamentablemente no acompaña ese crecimiento exponencial. Entonces lo que debemos de hacer precisamente es buscar alternativas para cerrar esa brecha de protección de daños en todos los frentes.